Escucharlo a Pablo, la verdad que emociona y ve el amor que tienen cada uno de quienes integran estas comisiones en nuestra ciudad, en cada una de las instituciones que tenemos, personas que lo hacen por amor a los colores, por amor al club. Hoy estamos hablando aquí del Club Central San Carlos, pero ese ejemplo se replica en todas y en cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Y eso es lo bueno, es lo importante. Bien decía Pablo que hoy un club dejó de ser una cancha de fútbol o una cancha de bola y una cancha de bochas. Hoy los clubes cumplen un rol importante en la sociedad, ese es el rol social justamente que también tienen que formar parte todos y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Y eso es algo que nos enorgullece y nos satisface desde la entidad mayor de esta ciudad que es la Municipalidad de San Carlos Centro, de la Municipalidad que está presente en todas y en cada una de las instituciones. Aquí en Central San Carlos hemos hecho aportes muy importantes. Recién estaba pensando que hace un año, cuando estábamos en la cena del 96 aniversario, hablando un poco en la mesa con Jorge, salió cuáles eran los proyectos que tenían los futuros. Y bueno, este era uno de ellos y en las palabras que dije en ese momento nos comprometíamos a dar una mano para iniciar con la obra. Luego fuimos realizando aportes extras a eso y hoy, un año después, prácticamente podríamos decir, estamos disfrutando de estas instalaciones, de estas nuevas instalaciones, de la remodelación de este espacio. Recuerdo de niño venir aquí a ver los partidos de Boche, de pasar por el pasillo que está ahí atrás. Así que la verdad que uno tiene muchos recuerdos en este club y en este lugar puntualmente. Así que reafirmar el compromiso desde la Municipalidad de San Carlos Centro, del Gobierno de San Carlos Centro, de seguir colaborando con todas y cada una de las instituciones, con el Club Central San Carlos en particular, aquí que hoy estamos reunidos. Reunidos y la verdad que instarlos a seguir trabajando. Los 100 años están cada vez más cerca. Ojalá que nos puedan encontrar a todos juntos y en tres años estemos festejando el centenario de una de las instituciones más importantes y más grandes que tenemos en nuestra ciudad. Ver todas estas personas reunidas aquí, seguramente otras tantas quisieran haber estado y no pudieron. Pero bueno, como bien, quiero destacar a los abanderados, a los escotas, gente del Club de toda la vida. La verdad que es muy bueno. Todos han hecho mucho para llevar al Club Central San Carlos lo más alto que se pudo. Y obviamente eso significó que San Carlos Centro pasa como las fronteras de aquí, de nuestra ciudad, de la provincia. Y obviamente también a nivel nacional tenemos un reconocimiento muy grande. Gracias a todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Muchas gracias y a seguir trabajando.